La población salió de nuevo a las calles en La Libertad, luego de 48 horas de encierro por el cerco sanitario establecido por el gobierno. La presencia policial y militar se mantiene en la localidad, pero la cantidad de personas son menos y expresan que salen estrictamente para lo necesario, como Ana Luz Martínez, quien salió para continuar con su tratamiento contra el cáncer. Desde que comenzó yo no he salido hasta ahorita porque viene una emergencia. Yo vine para la consulta porque yo soy una mujer que estoy en tratamiento de cáncer. El cobro del subsidio de 300 dólares y la compra de alimentos son otras de las razones que impulsan a salir a la población de sus hogares y están conscientes de la importancia del distanciamiento social y mantenerse en casa. Y así no salir, pues, y dejar el sábado y domingo cerrado todo, pues la gente tuvo que venir hoy en la mañana. ¿Es necesario salir a la consulta? Sí, sí, porque imagínense que el fin de semana no pudimos ni ir a las tiendas. Todos tenían que abastecerse, creo que por ese motivo anduvieron en las calles y mercados. La verdad es que sí, porque únicamente acatando las medidas y siendo responsables es la única forma en la cual no vamos a permitir que el virus entre en nuestros hogares. El Comité de Protección Civil Municipal ha decidido tomar algunas acciones para descongestionar las principales calles del puerto, como horarios para abastecer mercados y supermercados, además de reducir la circulación del transporte colectivo. ...completamente que sea peatonal. Desde la mañana está cerrado todo el acceso acá a vehículos particulares, para que de esa manera, pues, tratar de aliviar y que el distanciamiento social se cumpla. Tenemos instalados controles vehiculares en los cuales se orientan. También las regulaciones contemplan los buses que los hemos sacado del centro de la ciudad. Solo se han habilitado una parada de buses, nada más acá, al interior del trayecto. Durante la cuarentena, las dos grandes fuentes de empleo en el municipio también permanecen cerrados. Los pescadores no pueden salir a alta mar y los comerciantes de mariscos tampoco pueden abrir sus puestos hasta que pase la emergencia. Con imágenes de Everávalos, Tatiana Funes, Noticiero Hechos.